Oriundo de Sinaloa Hoy les relato su vida René Pérez es un hombre Como el chapo conocido El empezo desde abajo Trabajando desde niño Con mucho esfuerzo y valor Ha forjado su destino Y como todo en la vida Hay buenas, también hay malas Pero con inteligencia Él ha sabido llevarlas Y trabajando derecho Es como Dios lo respalda Primero es la familia Así dice el compa Chapo Una reina y tres cachorros Se cuidan como un tesoro También mis padres y hermanos Ya saben que los adoro Cuenta con grandes amigos Y otros más que llegan solos También con buenos compadres Que siempre brindan su apoyo Que siempre brindan su apoyo Paseando por la navaja Donde empezó de este morro Chero que viene arreglada Sin faltar las tecatonas Escuchando a los luceros Y amigos de los sinceros Son gustos de este chaval Una bojo a como te quiero Ch易 de Io Ch James 7 Bien 7 2 2 3 2 Gracias por ver el video.